¡Suscríbete! 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 Como que no tuviera ese edad Arriba el público Para curar las heridas A veces solo una gota ¿Quién quiere más premio? ¿Quién quiere más premio? Arriba la mano y haciendo el toro Una vueltita, una vueltita ¡Eso! ¡Policía! ¡Policía! ¡Denle un aplauso a los dos, por favor! ¿No les gusta? ¿Cómo dice? Porque estamos ¡Denle un aplauso a los dos, por favor! ¡Eso! ¡Y nos seguimos queriendo! ¡Vamos a ver! ¡Mala arriba! ¡El de rojo, el de rojo! ¡Bes! ¡Súbe la mano, súbe la mano, súbe la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.